Nuestros amigos de suelta la sopa tienen un nuevo hobby y es acumular demandas así como lo escuchas en este momento pues ya van por la segunda en menos de un mes y además de todo esto pues también echaron a la música el día de hoy te contamos qué es lo que le está pasando suelta la sopa por la cabeza en famous close up hola qué tal amigos bienvenidos a famous close up y el día de hoy te traemos una exclusiva de lo que está pasando en telemundo y en suelta la sopa y es que para nadie es un secreto que telemundo últimamente la ha pasado pues bastante mal con todo el tema de los despidos pero a alguien que le ha ido bastante mal en toda esta situación pues es a suelta la sopa y a todo su equipo que aparentemente después de que se fue la venenosa eso se ha tornado aburridísimo y ha bajado bastante su rating ellos estaban probando con diferentes presentadoras y entre ellas escogieron a una actriz cubana bastante guapa por cierto que era Aileen Mujica al principio pues todo indicaba que Aileen Mujica estaba funcionando bastante bien sin embargo a nuestra queridísima actriz se le fue la mano con ese venenito que quería inyectarle a suelta la sopa al punto de dar unas declaraciones acerca de la familia Fernández y acerca de los hijos de Vicente Fernández y de la nieta se le fue la boca diciendo que la nieta de Vicente Fernández se había casado porque estaba embarazada y además de todo esto la gota que rebasó la copa fue acerca de esas declaraciones que ella dio de Vicente Fernández Jr. en las cuales pues ella dijo que este señor estaría en medio de un divorcio pero que no quería firmar ese divorcio porque necesitaría dinerito de parte de su esposa que incluso según lo dijo la actriz cubana en suelta la sopa él estaría pidiendo 20 mil dólares para poder firmar ese divorcio sin embargo esto enfureció a la familia Fernández al punto de Vicente Vicente Fernández Jr. salir a dar declaraciones que ustedes no pueden poner a una actriz a hacer el papel de periodista en un programa porque sucederían cosas como esta pero él a pesar de querer un derecho a réplica suelta la sopa no se lo dio en ningún momento por lo cual pues él recurrió a la forma legal y a poner una demanda en contra de Aileen Mujica la cual este lunes 10 de agosto no vimos participar en suelta la sopa esta razón es clara y es nada más y nada menos porque la echaron otro despido más que tiene Telemundo en este programa de Farándula pero lo hicieron de una forma muy fea porque en ningún momento explicaron que había pasado y tampoco pues le dieron la oportunidad a Aileen Mujica de despedirse formalmente únicamente el viernes pues ella dio las gracias por esa semana tan plena que ella habría tenido en este programa de Farándula sin embargo el lunes amanecimos con otra presentadora presuntamente invitada veamos a ver si esta no mete la pata nuevamente y como ustedes lo escucharon al inicio pues suelta la sopa no estaría suelta la sopa no estaría enfrentando únicamente una demanda sino que esta sería la segunda demanda ya que la primera vino por parte de la venenosa Sandoval pues que estaba muy disgustada por la forma que a ella la echaron del programa y la segunda evidentemente vendría de los Fernández ya que Aileen Mujica pues aseguró cosas que presuntamente no son ciertas pero realmente si Camila Fernández está embrazada lo sabremos con el tiempo y si también Vicente Fernández Jr. quiere dinerito es algo que saldrá a la luz dentro de poco tendríamos que esperar hasta donde llegan pues estos trámites legales que tienen en contra del programa y lamentablemente pues extrañaremos a la actriz cubana que desempeñaba un papel muy bueno en suelta la sopa nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up